El cuidado del medio ambiente y la importancia de la reforestación fueron dos de los temas principales abordados por el personal de la Coordinación General de Ecología. En la plática impartida a alumnos de la Escuela Secundaria General Juan Cuamazzi, en el municipio de San Luis Teolocholco, el biólogo Rafael Escobar Cabrera habló sobre los beneficios de sembrar un árbol para el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. Una de las cosas muy importantes es la captura de carbono. ¿Saben cómo hace la captura de carbono el árbol? ¿Hay ustedes que me pueden decir? La captura de carbono lo que hace el árbol es extraer toda esa emisión de las fábricas, de los autos, lo que hace el árbol es extraerlo, lo absorber, ¿de qué manera lo captura? Desarrollando ramas. Entonces, los árboles que tienen bastantes ramas, ¿por qué? Porque son buenos, son árboles que están capturando suficiente carbono para que en la noche lo está transmitiendo en oxígeno. Explicó que existen diferentes tipos de plantaciones de árboles, las de restauración, las agroforestales, las comerciales y las urbanas. Esta necesidad y problemática que está a nivel mundial está recuperando nuestras zonas boscosas. Año con año se está llevando un programa de donación de árboles y plantas de ornato. Los árboles forestales son exclusivamente para la parte alta de montaña. En este caso aquí, lo que es el municipio de San Luis, pues una parte de la manincha está conformado linderos. Por su parte, el responsable de las áreas naturales protegidas de la CGE, Saúl Pedraza Paredes, llamó a los estudiantes a ser parte del rescate del medio ambiente, pues serán ellos los que disfrutarán o carecerán de sus beneficios. Si no nos enseñamos a conocerla y aprenderla, qué está en torno a nosotros, no vamos a poder respetarla. Lo mismo nos va a dar rasgar un árbol, pisar una planta. ¿Por qué? Porque les conocemos, para qué sirve, qué función nos da, en este caso servicio ambiental actualmente está de hora de la palabra, qué es lo que nos proporciona. Ahora en Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!